¡Gracias! Soy Tony Vidente. ¿Quieres saber futuro? ¿Quieres saber qué nos depara el futuro en estas elecciones? Escorpión, ¿te gustaría saber quién ha tirado más veneno en estas campañas? Tauro, ¿quién te quitó tu candidatura? Pisis, ¿a río revuelto ganancia de quién? Consultemos a la bola. No a la bola de desgraciados del INE, no. Consultemos a la bola de cristal. La hija de Félix Salgado Macedonio renunciará a la candidatura para la gubernatura de Guerrero dos días antes de la elección. Una encuesta interna de su partido dará como ganadora por abrumadora mayoría como nueva candidata a la nieta del llamado Toro, la cual arrasará en la elección. Finalmente, el INE le quitará el triunfo por no haber presentado su cartilla de vacunación a tiempo. El partido Movimiento Ciudadano no ganará ningún puesto de elección popular en ningún estado, pero su presidente Dante Delgado hará el anuncio triunfal de la firma de varios contratos multimillonarios para grabar videos musicales de sus candidatos para el canal Ritmo Son Latino. El conocido doctor Alfredo Adame, candidato a diputado por el Partido Redes Sociales Progresistas, perderá la elección. Pero gracias a su actitud beligerante a lo largo de su campaña, será nombrado consejero presidente del INE. Al enterarse del nombramiento, el doctor Lorenzo Córdoba le mentará a la madre. ¿Eso es todo, Bola? ¿No nos depara nada más el futuro? Tras la jornada electoral del 6 de junio, el Instituto Nacional Electoral anunciará oficialmente que el partido Morena gana la mayoría en el Congreso, aunque inmediatamente la perderá, cuando en una maniobra que se conocerá como el Lili Tellazo, 300 de sus diputados renunciarán al partido y se pasarán a las filas del PRD, el cual gracias a esto recuperará su registro. Asimismo, el INE informará que para evitar la sobrerepresentación de Morena, se le retirarán otros 200 diputados, lo que ocasionará que la fracción parlamentaria de este partido desaparezca. Por su parte, el tribunal informará que dado que Morena no presentó la boleta del previal del último bimestre, se le cancelará su registro de manera definitiva. Finalmente, al quedar sin partido, el presidente de la República será inmediatamente destituido. Dos mil intelectuales encabezados por Fernanda Familiar y Pedrito Solá firmarán un desplegado en el que celebrarán el regreso a la normalidad democrática. Estas fueron las predicciones electorales 2021. Yo soy Tony Vidente. Nos veremos en el futuro. ¿Qué es esa porquería? ¿Cómo que videntes y bolas de cristal parlantes? ¿De dónde viene el dinero para estas cochinadas? No sé, es muy sospechoso, esos efectos especiales y la vocecita y la lucecita. Oye, ¿a poco eres tú el que estaba haciendo esa...? ¿Y de dónde salió el dinero para esa...? Sí, pues es que llegó una cosa que se llama USAID y nos dijo que nos financiaban unas cápsulas. ¡Ay! ¿Y te pareció normal que la USAID se financie...? Sí, porque financian un montón de ONGs por todas partes. ¿Qué tiene de raro...? Ay, no me vengas, por favor. Perdón, pero no... Necesitas unas clases. ¿Clases de qué? ¿Por qué? ¿Tú no quieres una lana de...? No, 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 no. Para una casa. A ver, mira, para aclarar esto, tenemos una invitada especial que sí sabe de estos asuntos. Bueno. Les quiero presentar a una invitada de lujo que es una de las periodistas fundamentales de América Latina. Periodista. Periodista, Estela Caloni. ¡Ah! Nuestra corresponsal. Nuestra corresponsal de la jornada en Argentina. Es parte de la Red Voltaire. Es la gran investigadora del Plan Cóndor, de la investigación Cóndor. Ha escrito dos libros sobre el tema. Estela, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por venir a este programa. Una pregunta que te quiero hacer. ¿Realmente es paranoico decir que Estados Unidos sí interviene en América Latina? ¿Tú crees que estoy paranoico por pensar eso? Bueno, sería muy raro que fuera paranoico, porque en realidad los documentos de Estados Unidos son clarísimos al respecto. Todos los documentos que uno va analizando y para nombrar lo más conocido que puede ser el documento de Santa Fe 4, que comenzaba con la doctrina Monroe arriba, bajo la doctrina Monroe. Fíjate que lo ha dicho John Kerry cuando estaba Obama. Lo ha dicho Trump hace poco tiempo antes de que se fuera. Dijo, nosotros estamos aplicando en América la doctrina Monroe. Y cualquier historiador, estudiando simplemente la historia de las relaciones de Estados Unidos con América Latina, nos acordamos en 1823 la doctrina Monroe que era la doctrina colonial por excelencia. Era América, América, esta América del Sur, Caribe, todo lo que comprende todo esto para los americanos. Y entonces en este periodo histórico donde se le presentan, se le han presentado unas potencias donde el mundo ya ha rechazado la, diríamos, ya no está, ya se ha terminado el unilateralismo. Estamos ahora nosotros en el multilateralismo porque han aparecido estas potencias enormes que desafían en todos los aspectos, incluso en el armado de Estados Unidos. Entonces este es un periodo donde América Latina es el último recurso que tienen a mano y tan cercano. Y si han confesado que nos están aplicando la doctrina Monroe y si tenemos el plan Colombia y vemos la situación en que está Colombia, la sede del plan Colombia, diríamos, si vemos todo esto, ya no que lo demás sería que estamos ciegos, que no escuchamos. No, hay una parte de la población que ha sido sumergida en esa ceguera por una prensa que nunca ellos habían dominado siempre. Todas las situaciones se dieron mediante engaños. Lo último que podemos recordar es la invasión a Irak por la tenencia de armas de destrucción masiva, lo cual era absolutamente falso. Pero eso ya sirvió para esa guerra colonial del siglo XXI. Nosotros en el siglo XXI hemos experimentado esas guerras coloniales que tanto daño han hecho y tantos millones de personas han muerto y la destrucción de Irak, la destrucción de Libia, un país que se había recuperado, que era un país, había terminado siendo de una colonia un país que esté dividido en dos partes por los invasores. Nosotros con Pérez Esquivel recibimos permanentemente las denuncias. Es aterrador lo que ha sido la violación de los derechos humanos por los mercenarios usados en toda esa región por las fuerzas especiales, tanto de Estados Unidos como Gran Bretaña, como Israel, como Francia. Es decir, estas guerras coloniales del siglo XXI que provocaron los primeros genocidios del siglo XXI y que a nosotros ya parece que se nos olvidó. Con esto comenzamos, con esta historia estamos viviendo y comenzamos también con una nueva historia en América Latina, donde comienza a gestarse una integración emancipadora, que fue lo que este proyecto de unidad latinoamericana, que marcó todo el principio de este siglo XXI. Bueno, aquella cabeza estaba, podemos citar a Chávez, al presidente Chávez, pero también podemos citar, por supuesto, a Fidel Castro, que siempre estuvo en esta tendencia de la unidad, la necesaria unidad latinoamericana, para poder resistir este proyecto que viene de hace tantos años y que hoy está en vigencia como nunca. Entonces, no entender, si la dirigencia no entiende que nosotros no estamos respondiendo a estas derechas mediocres, porque yo no sé si ustedes, todos los compañeros que están ahí, verán que no hemos tenido una derecha tan mediocre, tan brutal, tan impune, tan atrasada, tan atrasada, y además, si vos observás las coaliciones que se arman, todos están bajo el mandato de Washington. Todas estas coaliciones, ellos experimentaron esto aquí en Argentina, cuando cayó Perón, hicieron una gran coalición democrática, que nos impuso una dictadura tras otra hasta ahora, hasta el 83, estuvimos viviendo bajo puras dictaduras y la última... Entonces, nosotros, no puede haber una dirigencia en América Latina que ignore esto. Punto uno. Es imposible que nosotros no estamos luchando contra estos mediocres, mediocres, miserables, mentirosos, groseros, todo lo que vos puedas observar, como observamos nosotros en la televisión argentina, que es brutal. Y ustedes están observando en México los medios de comportamiento. ¿Por qué? Porque ellos manejan el 98% del poder mediático, que es un poder hegemónico, pero se maneja desde el Pentágono, no ya el Departamento de Estado, no, 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 es del Pentágono. Es decir, que es un tema de guerra, es una guerra a lo que se nos está aplicando, no es otra cosa. No comprender esto, porque estamos viendo lo que sucede en todos los países, y no comprender que todo esto se logró en las épocas neoliberales, del neocampante, que hizo que Europa se transformara en una especie de gran colonia, obediente absolutamente a todas las decisiones de Estados Unidos. que ahora eso se está un poco desdibujando por la misma situación mundial que estamos atravesando. Pero, acá en América Latina, nosotros, si no nos damos cuenta contra quién estamos peleando, parecemos Don Quijote en los molinos de viento, ¿no? Es tan simple, como decirlo en los términos más simples posibles, ¿no? Oye, Estela, tú acabas de publicar hace unas semanas una nota periodística que yo creo que es fundamental, es histórica, de hecho, porque en ella documentas, con documentación, valga la redundancia, recientemente desclasificada, el involucramiento de Estados Unidos en el golpe de Estado en Argentina, documentas reuniones del almirante Macera con el embajador, visitas de personajes de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, donde incluso mejor se van porque prefieren ser discretos, es decir, presentas todo el tramado anterior al golpe donde está toda la mano de Estados Unidos. Según yo, es una nota histórica esa. Bueno, mira, esa nota también estaba basada en un trabajo que yo hice sobre Bolivia, en el 2010, que se llama Evo en la Mira, la CID en Bolivia. Ese trabajo a mí me sirvió muchísimo porque ahí teníamos una documentación riquísima, la brutalidad de la injerencia y todavía no están estudiados todos esos documentos, todavía nos falta mucho de estudiar estos documentos. Y entonces yo justamente, cuando estaba Evo Morales acá en Argentina, asilado acá en Argentina, que es refugiado, que vino desde México, por supuesto que le salvaron la vida, y toda esa cosa de solidaridad que mantuvo un poco lo que fue todo este principio de siglo con esta integración latinoamericana que había llegado hasta conformar una comunidad de naciones latinoamericanas y caribeñas, lo más importante que nosotros tuvimos, y que mucha gente despreciaba así porque, claro, la incomunicación, la manipulación informativa, el terrorismo mediático, nosotros lo llamamos terrorismo mediático, porque eso es terrorismo mediático, es el primer misil que tirás contra un país, contra un pueblo, contra un gobierno. Entonces cuando estaba Evo acá, que se preparó todo el golpe, y Evo me decía siempre, y tú decías, Evo en la mira, yo estaba en la mira, pero claro, con toda la documentación que había, fíjate que la DEA manejaba la telefónica de Bolivia, que la CIA no había un solo gobierno, que no pasara la lista de ministros, están los documentos que toma el embajador, iban a decirle al embajador, bueno, vamos a formar gobierno, este va en el Ministerio del Interior, este va en Defensa, este va impresionante. Eso también lo contó Zelaya en el golpe de Honduras. Pero cuando estaba Evo acá, yo decidí hacer un librito en unos días, que incluso por el golpe en Bolivia, Washington ordena la OEA ejecuta, porque el golpe en Bolivia últimamente nos demostró, por primera vez en la vida de un secretario general de la OEA, participa a vida y personalmente en un golpe, maneja el golpe, maneja todo el golpe, y da la señal del momento en que empieza el golpe. Cuando dice, hay irregularidades, no sé qué, era todo falso, todo mentira. Y fíjense ustedes, todo lo que hizo Almagro en Ecuador en los últimos tiempos, y todo lo que está haciendo Almagro en América Latina es feroz. Entonces nosotros estamos en un momento de guerra, evidentemente, y te lo demuestra en el librito de Bolivia. Yo traté de reunir todo lo mejor que había, indicando que lo que había en Bolivia era un golpe de Estado, como decían ellos, que no, que era un tema de elecciones, de fraude electoral y toda esta historieta. Y esto me sirvió a mí para ver la situación en que estamos acá. Y compararlo con Cóndor. Bueno, eso después lo hablamos. Muy bien, Estela. Perdón, lamento el corte, la televisión es así. Ahorita regresamos, no se vaya, y regresamos con Estela Caloni, nada más y nada menos. Estamos aquí de regreso en El Chamuco TV, y nada más y nada menos que con la gran periodista y poeta Estela Caloni. Así es. Estela, una pregunta. Acabas de mencionar el libro que hiciste sobre Evo, Evo en la Mira. ¿Existen, tú crees, existen elementos para considerar que también se puede hacer un documento que se llame Andrés Manuel en la Mira? Exactamente, Andrés Manuel, Alberto Fernández, donde surja un gobierno que tenga, aunque sea la mínima distancia con los mandatos del imperio, porque también hemos visto que mucha gente dejó de decir la palabra imperio, como si era una realidad, como si nosotros no fuéramos dependientes. Si vos no atacas el tema de la dependencia de América Latina, no estás entendiendo nada. Nosotros todavía, salvo Cuba, hizo su revolución y que, mostramos un país que no esté en dependencia de Estados Unidos. Uno es una dependencia que con el momento que estamos viviendo, por eso quiero marcar este momento rápidamente para después compararlo con lo que fue el tiempo de las dictaduras militares. Ellos están reemplazando las dictaduras militares con democracias de la seguridad nacional, cuyo mejor modelo es Colombia. Colombia es una democracia de seguridad nacional con un ejército de la doctrina de seguridad nacional, con el paramilitarismo de la doctrina de seguridad nacional que se nos aplicó en nuestro tiempo. Es decir, son dictaduras encubiertas con ciertos mecanismos de apariencias medio democráticas que tampoco ahora, como las elecciones les iban muy mal durante todo el primer periodo de este siglo, ahora ellos están en todas las elecciones. Los documentos que yo tengo de la injerencia en la elección de Bolivia son extraordinarios, te voy a decir. Y por eso saqué el librito que se los voy a mandar, porque es cortito, es un librito al vapor para que se entienda cómo se armó el golpe en Bolivia, para ver cómo es lo mismo que nos están aplicando nosotros, pero totalmente. Fíjense ustedes, yo les doy un ejemplo rapidísimo. Ahora, ¿qué nos pasa en América Latina? Porque en cada periodo tenemos que fijarnos en el contexto. América Latina está invadida, invadida de, ya la invadieron a América Latina en una invasión silenciosa, en una red de arañas que son las fundaciones y las ONGs. México está haciendo una invasión silenciosa, ahora precisamente, en estos momentos ustedes lo pueden ver con claridad. Porque al fin del siglo pasado se había determinado en una reunión en el Comando Sur, cuando estaba el general Warner a cargo del Comando Sur, que iban a entrar a América Latina de otra manera, con otro tipo de accionar, sin tantas tropas, en lo que podría ser un golpe blando que en América Latina nunca les va a dar. En Europa podría funcionar, pero acá no, porque acá estamos acostumbrados a resistir. Llevamos dos, a los 500 siglos, a los 500 años llevamos otros 200 años de resistencia. Yo le digo a los jóvenes, si nosotros no hubiéramos resistido, no hubiéramos tenido dictaduras. Porque resistíamos, teníamos dictaduras. Y entonces, ¿qué tenemos? Esa invasión, fíjense lo que juega a favor de ellos. La invasión de las ONG, que están ahí metiendo todo el dinero, porque ya el dinero no ingresa por la Embajada de Estados Unidos, sino por las fundaciones. Hay un trabajo muy bueno de Fernando Buenavá, en estos días, sobre el artículo 19 de esa ONG. Excelente. Y entonces estamos viendo, toda esta red de arañas está trabajando activamente. Mientras tanto, en el terreno militar, ellos van introduciendo bases y tropas. Tenemos un montón de bases y los FOLs, que son establecimientos más chicos, pero que funcionan como una base. Y fíjate el caso de Panamá, que Panamá acaba el comando sur, pero ahora tienen ya bases sobre el Atlántico. Antes se estaba cortando Panamá, la zona colonial, pero ahora tienen bases en las costas atlánticas, en la Pacífica, y un centro regional de combate contra el narcotráfico, el terrorismo. Centro regional de la Marina, que es el comando sur, de otra manera, y el comando sur dispersado por todo el continente. Compañeros queridos, yo quería decirles una cosa. La gente no se ha fijado en algo. El comando sur lo sacaron porque, por cualquier tema de retaliación, es decir, de respuesta a estas nuevas guerras que ellos iban a armar en este siglo, no convenía tener una base tan abierta ahí como había en Panamá. Entonces dijeron, vamos a sembrar de bases América Latina, es decir, que el comando sur va a estar sembrado con esas bases. De las cuales nos han introducido, inclusive nosotros, un problema gravísimo en Tierra del Fuego, y en la zona de la frontera, de la triple frontera. Bueno, todos los países. Perú tiene una invasión brutal de bases y tropas. Entonces nosotros tenemos este siglo cargados con toda esta situación, con la dependencia, con la desesperación de la decadencia imperial que quiere imponer estos colonialismos tardíos, que son imposibles en países, y por eso estamos viendo estos alzamientos populares en toda América Latina. Entonces nosotros tenemos que estudiar esta situación a fondo, y que nuestras dirigencias acepten las voces de los investigadores, de las que está produciendo, toda una información que les puede servir para darse cuenta que no se puede estar peleando contra Al Capone con Carmelitas Descalza. Para darte ejemplo. Claro. Una pregunta, una última pregunta, porque nos queda muy poco tiempo, Estela. Entonces tú dirías que esto que ha ocurrido en México, de que se ha revelado, que la USAID y la National Endowment for Democracy patrocinaron a la Organización Mexicanos contra la Corrupción con millones de pesos, ¿no es una cosa menor? ¿Tú crees que sí puede ser un problema serio? Es gravísimo, es gravísimo, porque ellos acá también, en la oficina de la corrupción, habían puesto una mujer, porque utilizan estos gobiernos, casi todos, como el que hubo acá, en todos los ministerios, todos los ministros de Macri, por ejemplo, eran todos de las ONGs de Estados Unidos, todos tenían una ONG detrás. Entonces ahora, estamos viendo, porque ya en todos los golpes que se han dado en Venezuela, en Honduras, sobre todo el primer golpe contra Chávez en Venezuela, se investigó toda la entrada del dinero, a dónde iban, eran a todas estas series de partidos, de que habían surgido, Voluntad Popular, por la democracia, la libre, porque tienen nombres muy bonitos, pero toda esa infiltración brutal que hay, esos dineros, crean estas fundaciones para mandar esos dineros, las creó Reagan, en la época de Reagan, creó la NET, a la que te acabas de referir, y la USAID, que tiene una presencia desde toda la vida, antes era la Agencia Internacional para el Desarrollo, que traía al Uruguay a Brasil, trajo instructores militares sobre torturas y todas estas cosas, fueron los que formaron todos estos militares de las dictaduras del pasado. Entonces, frente a esta situación, nosotros tenemos que enfocar muy directamente a dónde van los dineros que vienen por las fundaciones y las ONGs, y cómo en los últimos tiempos Estados Unidos decidió nombrar coaliciones, por ejemplo, la coalición argentina, han utilizado partidos, viejos partidos, acá como, yo te pongo el ejemplo de acá para que lo puedas trasladar a México, si querés, el Partido Radical, que era un partido más o menos socialdemócrata, lo unieron a la propuesta republicana, que fue una idea de Videla, esa propuesta republicana viene desde la dictadura que dirige Macri, entonces unen a todos los grupos y hacen una coalición que se llama Cambiemos, lo mismo están haciendo uniendo partidos de la derecha con partidos de izquierda bajo su control, en todas partes. Oye, es una calca de lo que sucede a esta. Sí, totalmente. Tienen una izquierda, ojo, que tienen una izquierda, unos grupos que también reciben financiación de las ONG, que se dicen a sí mismos Trosquitos, que no lo son, Trosquitos se moriría, yo creo que el nieto de Trosquitos lo vio, acá dijo eso, se moriría, y entonces, con todo ese aparato, tienen que alguna izquierda, desde la izquierda cosa, pero que son totalmente fundamentales para esa derecha que está trabajando, gradando los gobiernos populares de nuestra América. Esa es la realidad, queridos compañeros. Ay, querida Estela, estamos fascinados con lo que nos estás contando, pero tenemos que despedirnos de este programa para la gente de la tele, y nos vamos a saltar a la pantallita de YouTube, donde tenemos el plus, y podemos extendernos un poquitito más, si nos permites. Sí, regálanos unos minutitos más, Un poquito más, no sé si tú ahora no estás, pero señoras y señoras, nos vemos, por favor, en verdad, gracias, mi querida Estela Caloni, un gustazo, un honor, un orgullo, como bien decimos, señoras y señores, síganla, si no la conocen, no, síganla, nos vemos. Oye, perdón Estela, lo que nos estás contando de estas alianzas de partidos de derecha e izquierda en América Latina, es exactamente lo que está ocurriendo en México, y perdón, pero es el caso de una formación que se está dando en nuestro país, y que está siendo encabezada por un empresario, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de esto? Bueno, es la coalición perfecta que ellos están armando en todas partes, entra muchísimo dinero para esas coaliciones, y si hay que comprar algún dirigente, acá en la Unión Cívica Radical, destruyeron toda la idea de lo que fue Alfonsín, de eso no queda nada, entró una dirigencia que era medio desconocida en realidad, esta dirigencia está totalmente bajo el control de las ONGs, que meten muchísima ayuda, y otra cosa que tenés que agregar, hay viejas iglesias evangélicas en nuestros países, pero escúchenme, no podemos ignorar acá, Maco ha sentado bajo una invasión, una invasión de evangélicos, en Argentina nunca habían entrado estas nuevas, que en Brasil estaban haciendo desastres, yo cuando fui en el 94, que anduvimos con Lula recorriendo un montón de cosas, los evangélicos le hicieron perder la primera lesión a Lula, y los evangélicos no son evangélicos, porque viene desde, si ustedes estudian, Efraín Ríos Montt era de la iglesia del Gerbo de Dios, estos países también, además de las fundaciones, están invadidos por estos otros personajes, en los cuales sí tenemos que hacer la diferenciación, con los evangélicos que tenían una conducta religiosa, que nosotros les pusimos aquí, una vez a la Cancillería, que estos evangélicos, que son aquí sionistas, le dicen los evangélicos sionistas, porque dicen que la salida del mundo es Israel, los que están aquí, son muchísimos, no están dentro del esquema del respeto a los cultos religiosos que cada país debe tener, una cosa es la religión, que uno puede respetar las distintas religiones del mundo, y otra cosa es estos disfrazados de pastores, que te crean los guerreros del reino de Dios, que son grupos paramilitares, ¿quién se fue a bautizar a Israel, al río Jordán, Bolsonaro, Jair Bolsonaro? Miren compañeros, tenemos unas puertas abiertas tan grandes, que si nosotros nos juntamos todos, aquí que estamos trabajando en estas cosas, en América Latina, podemos producir un trabajo extraordinario, y hablarlo con sencillez, porque cuando nosotros hablamos televisión, no tenemos que solamente un lenguaje académico, estamos hablando con un pueblo que está siendo castigado por la desculturización más grande de todos los tiempos, entretenimientos que nos han planteado, también tienen que salir, nosotros tenemos que vigilar los contenidos de la televisión, porque deben responder a la información, mira, nosotros como periodistas, podríamos ir y hacer un gran movimiento periodístico de toda América Latina, y presentarnos a Naciones Unidas, a los organismos internacionales, no importa si te dan, si se hacen algo o no, pero el hecho de presentarte, te crea una relación a nivel internacional, donde tenemos que decirle, bueno, que se cumplan los preceptos de la ética periodística, los pueblos tienen derecho, eso lo trabajamos con Pérez Esquivera, en las cátedras de derechos humanos, los pueblos tienen derecho a una información veraz, sin lo cual, si no hay esa información veraz, eso no es periodismo, nosotros tenemos un montón de medios que hacen propaganda política y de guerra, propaganda de guerra, porque lo que le están haciendo a López Obrador, como acá es una guerra, todos los días, una mentira, la vacuna envenenaba a la gente, primero no existía el virus, bueno, hicieron de todo aquí, y siguen haciéndolo, fíjense que mandaron a la cárcel, que tienen una parte de la justicia tan infiltrada, estando hasta ahora, y una cámara de casación, para que veamos el vigor de esta infiltración, una cámara de casación acaba de terminar con la posibilidad de que se haga un juicio, no lo van a lograr porque vamos a luchar contra eso, que se haga el juicio por las torturas a los soldados que fueron llevados a las Malvinas, en este momento, de la misma manera, se da la libertad a algún preso que está, acá hay presos políticos todavía, que se está esperando, se estaba esperando una justicia, pero resulta que esa justicia está tomada, la Corte Suprema de nuestro país, acaba de decretar que no hay fundamento para, para cerrar las clases en este momento, y hoy acaban de morir tres, una subdirectora de una escuela, dos porteros, como más de una docena de maestros que están muriendo, porque hay un contagio aquí muy grande con esas cepas de manado, no sé, todo esto, todo este virus que también tenemos que estudiar, por dónde empezó este virus, tenemos que empezar a estudiarlo realmente, como no lo está haciendo la OMS, está rechazando todas las informaciones que le llegan en este aspecto, pero bueno, más allá que eso, como tenemos que hablar rápido, con la rapidez de los horarios y todas las cosas, yo te digo que nosotros estamos formando un comité de solidaridad con México, lo estamos armando, porque hemos visto yo, por ejemplo, que trabajo en la jornada, he visto el aparato del sistema funcionar contra la jornada, contra esto, digo, son ataques que tienen toda una red social que va por los medios, esa es la parte de la ciberguerra y de todos los elementos de la ciberguerra, que yo te aconsejo, si vos querés saber muchísimo de, este, Figón, ustedes compañeros, todos, Rosa Miriam Elizalde, especialista de ciberguerra en Cuba, que ha dado clases en todos nuestros países en varios momentos, porque también tenemos que conocer todos los elementos, todos los elementos que se pueden aplicar en un tipo de guerra de baja intensidad que nos están aplicando a nosotros, que se transforma de alta intensidad, porque aquí tienen que empezar siempre violentamente, todos los golpes, el golpe de Honduras, el golpe de Chávez, los golpes de este siglo XXI, todos tienen, fíjate, el de Honduras es el golpe que se dio con militares, pero se dio también con, con el, con el Congreso, se utilizó también, por supuesto, los medios, y, y este, y la justicia. ¿Por qué? Porque, este, el, 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 el ex embajador, el negro Ponte, había logrado, este, infiltrar, el, el Congreso, los pocos hombres que tenía Zelaya, y esos pocos hombres que tenían Zelaya, le dieron la lista que tenían que votar para la Corte Suprema de Justicia, que fue la Corte Suprema que dijo, acá no hubo golpe, no hubo golpe, secuestraron a un presidente, lo trasladaron, estaban las fuerzas militares en la calle, pero golpe no hubo. ¿Qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando en Colombia en este momento? Bueno, todo eso, todo lo que pasa en cada uno de nuestros países, nos tiene que llevar a observar cómo comenzó todo esto. Y en este momento, entender que la prensa, que deja de ser prensa, deja de ser una forma de información, este, veraz, que necesitan los pueblos, porque si no terminan votando sus verdugos a veces, con toda esa falsificación informativa, este, es un arma de guerra. La, la, estas han dejado de ser, son propagandas, este, propagandas de grandes empresas, por supuesto, comerciales, o, como está sucediendo acá con el grupo Clarín, como en México, el grupo Prisa, como en, este, o Globo en, en Brasil. Tenemos todo esto para estudiar. ¿Cómo trabajan ellos? ¿Cómo dividieron la organización? Indígena Pachacuti en el caudal que era tan fuerte, lograron dividirla. Y ellos están en eso, donde puede, se meten y dividen. Ojo, que si, por ejemplo, yo tengo los papeles, que dijo, te los voy a mandar un día, donde ve, cómo deciden buscar un indígena que pueda reemplazar a Evo, pero que pueda obedecer a ellos. Todas las artimáticas, las asignaciones, todo lo que se hacía, eso que vos viste, es impresionante. Entonces, nosotros tenemos que estar, en este momento, tenemos que saber que eso es guerra, no es otra cosa que eso, es una guerra que se nos está aplicando, tratando de destruir todo gobierno popular, todo gobierno que intente defender sus recursos naturales, que tenga un principio simplemente de respeto por sí mismo, por su pueblo, por la gente que, fíjense, como en este periodo histórico hemos tenido, hasta los golpes postelectorales. Un golpe postelectoral es el que sucedió en Ecuador. A ver qué me dicen ustedes. Pensemos todos en Mosalta. El señor Lenín Moreno sube por un partido, y con un programa. Unos días después de subir por ese partido y ese programa, el señor Moreno dice, no, yo ya me voy del partido, y este programa va a ser exactamente todo al revés, violando la voluntad por constituciones, te dicen, es lo mismo que si te hubieran puesto unos cuantos militares con tanque, y te dicen, bueno, se acabó esto, vamos a hacer otra cosa totalmente distinta. Ese es un golpe postelectoral típico. Hizo todo lo que había dicho que no se podía hacer, y violó la voluntad porque él fue elegido para que cumpliera ese programa, y por el partido, que él en dos días campantemente se lava las manos. Aquí Macri sube ofreciendo el oro y el moro, cero pobreza, no sé qué. Una semana después ya había cerrado, estaba, estaba acercando a lo que era en ese momento la ley de medios audiovisuales, que era un ejemplo para América Latina y para el mundo de democratización de la información, esa ley. La acabó, cerró todas las, directamente se fue, se metió en la, estaba armada para, para dirigir el proyecto de ley votado por, por, por todo, por el Congreso, votado por todos, naufragó. Y a partir de eso empezó a plantear, llevando presos, haciendo espionaje, extorsionando gente, fue un gobierno brutal, brutal, y es también un gobierno que dijo todo lo contrario de lo que iba a hacer, así que el derecho de los pueblos a defender lo que ellos han votado es total, es absoluto, porque para eso fueron, y dijeron el hijo este, y si ese eligió, te traiciona, desde casi a la semana de haber subido, o al mes, o lo que sea, tenés derecho a sacarlo, porque, el, lo que, lo que viene después, es lo que le vino a, a Ecuador, y nosotros tenemos que empezar a vigilar, las elecciones en cada país, porque, cuando las elecciones del Ecuador, la, 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 la formatearon ellos después, finalmente la formatearon ellos, como la forma, la, 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 Bolivia, que eso no se produjo, y debemos rescatar, ese pueblo boliviano, que se mantuvo en las calles, a pesar de todo, y a pesar de la pandemia, y, y logró, como logró, una vez, el pueblo venezolano, en 48 horas, por primera vez en la historia, nuestra, este, terminar con un golpe, que, que se había, que lo habían manejado, desde Washington, en, en, cuando, este, el presidente, Chávez, este, le hicieron el golpe, que duró 48 horas, y después los soldados se unieron al pueblo, bueno, eso son cosas especiales, eso sucedió en Venezuela, quizás no suceda en todas partes, pero lo cierto es que el pueblo salió a la calle, en los primeros momentos, con una constitución en la mano, y estas cosas son, esta memoria de nuestro pueblo, por eso quieren borrar esta memoria, quieren borrar hasta nuestra historia de la independencia, fíjense que Macri, estaba muy apenado, una vez, cuando vino el rey de España, el señor que está, castigado por corrupción, le dijo que él, cómo habrán de estado, angustiados, San Martín y Bolívar, prácticamente, de tener que pelear contra España, angustia, nuestros héroes, estos disparates, que se, bueno, ¿y qué me dicen del disparate de estos días? La reunión democrática en Miami, eso es parte de todo, el engranaje, a quienes invitan, Álvaro Uribe debería estar preso, por criminal, debería ser juzgado, igual, lo juzgan, pero nunca terminan de juzgarlo, porque era impuesto un presidente, ¿ok? Bueno, tenemos una situación en América Latina, que la tenemos que estudiar de fondo, tenemos que explicarle a la población, todos los mecanismos, que ellos utilizan, para meterse en un lugar, para meterse en otro, para, este, para, infiltrar, por ejemplo, los movimientos feministas, también los han infiltrado, ¿eh? Los han infiltrado para que tengan, este, solo, llegan hasta cierto punto, pero no vayan a más, entonces, han infiltrado las, las, algunas comunidades indígenas, han infiltrado sindicatos, bueno, han infiltrado todo lo que pudieron infiltrar, pero lo más grave, las estructuras judiciales, eso es gravísimo, y eso nos está contando a nosotros, en este momento, prácticamente, un golpe de Estado disipado, que fue, la, la última decisión de la, de la Corte Suprema, macrista, por supuesto, toda esa Corte Suprema, y, y nos está costando que, toda la lucha de los derechos humanos, que Argentina, se puso a la cabeza en esa lucha, por los familiares, y las madres de Plaza de Mayo, y toda esa historia que ustedes conocen también, quiere decir que tenemos que estar en una alerta roja, en este periodo histórico, y que tenemos que usar un lenguaje claro, para comunicarnos con nuestro pueblo, porque si no, decimos muchas cosas que nos, nos muestran, ay, que este tipo tan interesante, que académico estoy, yo no estoy hablando en las radios, ni en la televisión, para otros compañeros, estamos hablando, mostrando toda la verdad, que podemos justificar, porque tenemos los documentos, pero con un lenguaje sencillo, que se entiendan, que se entienda lo que estás diciendo, esto es importantísimo, nosotros que somos periodistas, y estamos absolutamente de acuerdo contigo, perdón, dame un segundo, bueno, sabemos que tienes el tiempo reducido, y que ya no puedes estar mucho más con nosotros, ojalá puedas volver en otra ocasión, porque yo creo que este es uno de nuestros mejores programas, sí, está fantástico, porque hay una cosa que yo quería mencionar, es decir, las derechas locales, y Estados Unidos, están en guerra permanente, y dura, contra los gobiernos de izquierda, los gobiernos democráticamente electos, en América Latina, cuando los logran tirar, cuando logran imponer un gobierno para reinstalar el modelo neoliberal, es una catástrofe, fue una catástrofe el gobierno de Macri en Argentina, está siendo una catástrofe el gobierno de Duque en Colombia, está siendo una catástrofe, o sea, Bolsonaro en Brasil, tratan de regresar el modelo, pero ya no entra, es decir, lo hacen mal, hacen estallar a las sociedades de indignación, ahorita en Colombia está el ejemplo más claro, pero ojalá podamos hablar un día de esto, Estela. Claro, bueno, yo para cerrar te digo, que estamos con un imperialismo en decadencia, porque está en decadencia, estamos viendo los esfuerzos que están para tratar, situación interna incluso, hay problemas con el dólar, hay problemas gravísimos, y ese imperialismo en decadencia, nos mira a nosotros como el último, como una tabla de salvación, por los grandes recursos naturales que tenemos, y entonces, más esta invasión de las, que tenemos que empezar a combatir la invasión de las fundaciones y de las ONGs, porque estamos durmiendo con el enemigo, esto sí, durmiendo con el enemigo en forma permanente. Y pensamos que son buenos, eso sí, porque estamos usando la dialéctica, porque ellos van a observar, ellos se han vuelto dialécticos, y nosotros hemos tenido la mirada estratégica para desafiar, todas estas cosas, que para no solo defendernos, sino alguna vez tenemos, nosotros pasamos a la ofensiva, en este principio de siglo, pero toda la gente todavía estaba dudosa de si podemos hacer una organización militar, que no sea mandada por Estados Unidos, y podríamos hacer un banco del sur, bueno, ahora ya no hay tiempo de dudas, ni de ambigüedades, vienen por nosotros, nosotros porque somos la tabla de salvación en el naufragio, y entonces nosotros no queremos la tablita de salvación, fíjate, porque tenemos la pretensión de que nuestra patria, estamos en recolonización o independencia, esta es la verdad, y estamos en recolonización. Estela, creo que el resumen gráfico de este programa, de esta conversación, lo que nos has narrado es como la operación Cóndor, está sobre nuestro país, con una pata que tiene las garras, la judicial, la congreso, la mediática, y la militar, que esperamos que esa maldita garra nunca nos aprecie. La económica. La económica. Entonces, La económica es terrible. Nosotros le dijimos que, nosotros le dijimos que no en noviembre del 2005, al ALCA. Pero después, claro, se ocuparon de ir país por país, para tratar de, 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 de burlar esta decisión nuestra, de, de que no nos metieran ese, esa, esa, esa posición totalmente colonial, porque era el ALCA, el Plan Colombia, el Plan Mérida, usted lo que, el Plan Mérida ha sido terrible para México, porque hay muertos, mucha muerte detrás de todo eso. Y es muy difícil sacar eso de encima. Una cosa que yo quiero cerrar, porque, que, nosotros, a veces le exigimos a este gobierno, mira, el gobierno nuestro sube, con, con un país, este, totalmente, con, con, con una deuda externa, espantosa, un país parado, arrasado, y, y, tres meses después, tiene una pandemia. Y, a veces le exigimos a los gobiernos, que hagan las cosas que, que, no, no estamos bajando de la sierra maestra, se ha rendido el ejército, el poder económico se fue, como, aunque acá estamos tratando de intentar hacer algo sin el poder, porque el poder económico sigue presente, el poder, este, ellos se manejan siempre con el sector militar, que un día, si hablamos, te voy a contar de lo que fue el Plan 1 América, que eso sí se parece a la, la Operación Fondo, es lo más parecido a la Operación Fondo. Y, entonces, este, con todo eso estamos nosotros lidiando. Entonces, no sé, a los gobiernos, sí, uno les puede ir marcando caminos, con una gran participación popular, que eso es lo que importa muchísimo en este periodo histórico, que hagamos participar a la población en todos nuestros, problemas, este, y que, pero, aquellos que se dicen de izquierda, y que le exigen al gobierno, un plan revolucionario, como si tuviéramos el poder en nuestras manos, cuidado, cuidado, tenemos que alentar a nuestro gobierno, y en todo caso, cada vez que le pedimos algo, nosotros tenemos que, tenemos que volver a ganar las calles, que esta pandemia también ha impedido, y está haciendo mucho daño en ese sentido, de la, de los momentos de lucha, que estamos teniendo que vivir, entonces, un abrazo para ustedes, hombre, y hagamos lo posible, en defensa de lo poquito, que vamos logrando, tenemos que defenderlo, con uñas y dientes, no podemos dejar caer, las últimas esperanzas de América Latina. Muchísimas gracias Estela, gran, gran entrevista, tremenda, que bárbaro, muy eleccionador, que bárbaro, muchas gracias, cátedra, y ojalá vuelvas, ojalá vuelvas por acá, muy agradecidos, yo volveré, volveré, y no seré millones, porque, porque ahora somos, ahora ya hemos dejado, somos los viejos de la tribu, viste, yo digo que soy chamán ahora, viejo de la tribu, que ha vivido tantas experiencias, porque hemos vivido, un siglo, casi, y vamos viviendo, otro cuarto de siglo, si no hemos aprendido nada en eso, quiere decir que, estamos en una nube, y bueno, ya nos conocemos todos nosotros, porque hemos estado siempre, al pie de, de esta misma pelea, yo los recuerdo, recuerdo con mucho amor a México, muchísimo amor, porque nos dieron mucho amor, cuando nosotros estuvimos ahí. Pues nosotros hemos recibido, mucho amor, y muchas lecciones, una cátedra tremenda, y te agradecemos muchísimo, en verdad, que hayas estado con nosotros. Qué gran entrevista, te agradecemos muchísimo. Fantástica. Señoras y señores, pues ustedes ya vieron, fue un súper programón, lo tiene que compartir, la tiene que seguir, ella es una gran periodista, la mejor periodista de América Latina, en verdad, síganla. Por favor, cuídense mucho. Nos vemos a la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.